voy a completar el vídeo con estos dos el 14 al otro ya no le seguí y el 15 ahorita ya es en la noche a ver que sale a ver Gallina, Speer, Espuela, Luz, Carreta, Cardinal, Conejo, Pelota, Strawberry, bicicleta, que salga el trompudo ese, Cowboy, Ribora, Maracas, Mazorca, Estacosa, Windmill, Mazorca, Silla, Armadillo, Gitarra, Penyata, Cactus, Fuego, Fútbol, Bassman, Carro, Ship, Pertorio, Pertorio, Perdió el 15 y pierdo ahí queda. Mazorca, Mariposa, Diamante, Montura, Strawberry, Árbol, Sunset, Mariposa, Fuego, Mazma, Armadillo, Ship, Víbora, Estrella, Pelota, Carro, Necesito el Cowboy, Blue Bannet, Caballo, Corre Caminos, Desierto, Cardinal, Bicicleta, Fútbol, Espuela, Chérez, Conejo, Herradura, Vaca, Hasta ahí el video, Después de dos días le voy a continuar a este que da en el 9, va 16 y 17, 24, Ya he perdido los 250, Jajaja, El primero donde gane fue 2X por 100, Dosh, Si, �s, dos ochenta y dos treinta y ocho cincuenta y ocho treinta y nueve veintiséis nueve setenta y dos cincuenta y tres veintiocho treinta y cinco cincuenta y seis ya nomás faltarían las 5X o la bolsita yo pienso que se va a traer los dos cincuenta para arriba o no va a traer nada en los soltemos o no va a traer nada en los siete nueve tres uno ocho tres tres cuatro ocho cinco veinte ochenta y cuatro siete siete voy a comprar uno allá lo escaneo y si no trae nada compro el otro y lo raspo acá no escanea nada sino que compré estos dos dos doce y quince hasta la primera vez que lo juego ah 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 esto si no salen símbolos ordo ah 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 no más voy a buscar símbolos y escanear ah ah no ganó a ver se ve a 20 14, 24 15, 25 este debe ser otro ticket de esos salados que no trae nada y si pienso que voy a ganar y si y si y 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 4 3 6 74 65 y 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 no lo encuentro pero aquí viene grabado lo que gané hasta 75 quien sabe donde este duro de 75 trae ese ahí está el 1 miren 44 32 41 y 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 resulta que trae 75 también y 38 compro este y hasta ahí va a quedar hasta aquí va a quedar el video el 20 a ver si le hallamos algo bueno 82 28 y 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 este si no salen símbolos no va a traer nada y 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 hasta ahí el video